Ya chicos, la semana pasada vimos unos ejercicios correspondientes a la clase. Ustedes en su plataforma tienen una hoja de algunos ejercicios. ¿Cuántos hitos son, señor Guzmán? Cuéntenlos. O el que tenga la respuesta, dígalo. Son 10. Son 10, muy bien. El cual ya vimos el numeral 2 y el numeral 3. ¿Ya? Ahora, el link que les acabé de enviar, ingresen. Aún no veo sus nombres en esta plataforma. Al momento de usted ingresar su nombre y su apellido, tienen que poner publicar y me va a salir aquí su nombre y su apellido. Así como lo está visualizando en este momento. Aquí, debajo de su nombre y su apellido, vamos a hacer los ejercicios que nos faltan para completar la hoja. No sé mucho, recién entro. ¿Puede pasar el link otra vez? Ya, ya lo vuelvo a enviar. Aquí, de ahora en adelante, aquí vamos a hacer nuestras actividades en clase. ¿Por qué? Porque aquí me estoy, me doy cuenta si están trabajando o no. Los estudiantes que recién se conectaron ahora, por diversos factores, me indican su nombre al finalizar la clase para ponerle la asistencia. No, mi manzano, Jiménez, Vargas, ya están en sala. ¿Quién más? Tengo 35 estudiantes. Me falta más en la mitad. Señor Tomalaya, ¿ingresó? Sí, ahí está mi nombre. Señor Holguín, ¿ingresó? Eh, recién entro. Yo pongo por ingresar, pero me sale que la página no existe. Sí, sí, sí. Imposible. Perdón. Este, salga y vuelve a ingresar, por favor. Al link está en la plataforma. Si se están ingresando otros compañeros, debería también de admitirlo a usted. Tienen que poner la opción publicar para que salga su nombre y su apellido. Cualquier cosa me avisa, señor Ávila. Mi, yo no sé si estoy ingresada o no. Freire. Este. Dígame. No, aún está. ¿Qué tiene que hacer? Por ejemplo. Tienen que poner su nombre y su apellido y después poner publicar. ¿A dónde pongo mi nombre y mi apellido? Ahí le va a salir una franja. ¿Ya lo vio? No, mis. Miren. Si ven aquí, yo tengo este para escribir. Mi título. Pongo Noeli. Criollo. ¿Qué hago? Escribir algo. Pongo función. Función lineal y. Afín. En estos tres. Aquí hay un. Una flechita que está yendo para arriba. Aquí yo pongo. Me va. Este la. Le hago clic. Aquí. En estas dos líneas. En esta flecha que está para arriba. Aquí yo puedo subir archivos. En esa y aquí. Un link. En ahí acá. Alguna foto. Y en los tres puntos me va a dar más opciones. Y estamos todos en sala. Todavía falta. señorita. 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 Freire. Señorita. Si no puede ingresar. Álgalo en una hoja de cuaderno. Los siguientes ejercicios. Y me lo sube por foto. Ya ingresé. Sí, mis. Ah, ya pudo. Por ejemplo, señora Avila. Me puso un GIF. Sí, mis. Ya, chicos. Lo que vamos a hacer es. Los ejercicios que continúan. Lo que nos falta de resolver. Perdón. Reindicación 3. Ya la vimos, ¿verdad? Chicos. Sí, la 3 ya la vimos, Luis. La 4. No, eso no falta. Ya. ¿Qué voy a hacer en la 4? Dice, identifica la constante de proporcionalidad y el punto de corte con el eje de ordenadas de cada función. Por ejemplo, ¿quién me hace acuerdo? Dice, este, ¿quién me da la explicación? O su explicación sobre lo que es proporcionalidad en el punto de corte en el eje de las ordenadas. ¿Puedo repetir la palabra? ¿Se compartió pantalla, no? No, mis. No. Ya nada. Ay, perdón. Ya. ¿Ahí lo están viendo? Sí, mis. Sí, se identifica la constante de la proporcionalidad y el punto de corte en el eje de ordenadas de cada función. ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿O quién tiene la idea de qué se puede hacer ahí? ¿Acepto cualquier tipo de comentario? ¿Qué? Por lo que me hacía. Que por lo que me he hecho hebra, no? Y... No. No dice, este, traslazar en geoghebra. Cuando me indican. Cuando la orden dice traslación de geoghebra. Ahí utilizamos GeoGebra. ¿Qué es la constante de proporcionalidad? Es el último número. ¿Y qué es el último número? La constante. Como decía ahí, el primero es el más uno. No, chicos, estamos equivocados. Cuando hablo de proporcionalidad en el punto de corte con el eje de ordenadas de cada función, me identifica o me dice ¿Qué es M? ¿Y qué es N? Estamos hasta allí, ¿no me entienden? Yo a ustedes les indiqué qué es M y qué es N. M no es el 2 y N es el 1, refiriéndonos al A. ¿Perdón? Que M es 2 y N es 1, refiriéndonos al ejercicio A. ¿2 o menos 2? Menos 2. Menos 2 y N es 1. E, 1. ¿Qué es M? Chicos, pregunto. M es constante de proporcionalidad en la pendiente. Anote. M es la constante de proporcionalidad en la pendiente. En cambio, N es el corte con el eje de ordenadas. ¿Estamos hasta allí? ¿Alguna pregunta? Aquí ya tengo la resolución del ejercicio A. ¿Cuánto me saldría entonces en el ejercicio B? ¿Cuánto me saldría entonces en el ejercicio B? Sería que M es igual a menos 3 y N es igual a menos 15. Muy bien. Perfecto. ¿Quién lo dijo? Tómala. ¿Alguna pregunta con realizar este, este, estos ejercicios? Solo tengo que identificar, identificar, ¿qué es M y qué es N? Para más, para que los identifiquen más rápido, M es la que acompaña a la X. En cambio, N es un número súper independiente. ¿Ya? Chicos, ¿alguna pregunta? Estoy preguntando. ¿Y fue de volver a repetir cómo lo hizo? ¿Hizo qué? ¿Cuál? ¿Cuál? El número A. El A. Tengo J de X igual a menos 2X más 1. Yo sé que M es constante de proporcionalidad en la pendiente. M siempre va a estar acompañada de la X. Fácil de identificar. Por ejemplo, en el ejercicio F, número al F, lo estoy visualizando, señor. ¿Quién me preguntó? Ya, mi hijo mamá. Ya. En el ejercicio F dice, menos 3 más un quinto X. ¿Cuál va a ser mi X? ¿Cuál va a ser la identificación de M? Todo número que acompaña a X. ¿Y qué número acompaña a X en esa literal? Le pregunto a usted. Un quinto. ¿5 o un quinto? Un quinto. Un quinto. Muy bien. ¿Y cuál es mi número independiente? Menos 3. ¿Ya? Allí despejada su duda. ¿Ya está aclarado? Ya, mis gracias. Ya. Todos estos ejercicios, la resolución de estos ejercicios, me lo ponen en la plataforma. Empatele. Ponen A, me ponen este numeral A, su... La respuesta. Numeral B, la respuesta. Numeral C, la respuesta. ¿Estamos claros? Sí, miren. Nomás le enviamos ya la proporcionalidad, ¿no? Sí. M, ¿qué es M, qué es N? En cada ejercicio. Hay dos personas que me han subido mal la asignación de esta actividad. Por favor, revisar porque han tenido una confusión de materia. Han subido la de geometría. Revisen. Chicos, no se hagan bajar puntos de corrupto, por favor. Por uno equipaban todos. Por un chistoso equipaban todos. No sé si fue en este curso o fue en otro curso. A la primera se lo hago para hacer por alguien. Es advertencia. En la segunda... Ya... Tomo medidas porque les estoy avisando y aún así no hacen caso. Señor Ávila, necesito la resolución de sus ejercicios. Ah, ya, 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 ya. Empiece dándome la resolución de los ejercicios. Sí, mire, sí lo estoy haciendo. Ya, mire, ya le puse la resolución. Muy bien. Estamos claros hasta este literal. No hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda. Señor Ávila. Sí, mire, sí lo estoy haciendo. ¿Quién puso esa imagen ahí? Es la segunda vez que les estoy advirtiendo. En la tercera, les comienzo a bajar puntos a todo el grupo. Porque yo creo que no se me... Yo creo que se me escucha para todos. Y no creo que aquí alguien tenga dificultad de escuchar. ¿Quién se hace link? Al momento, la señorita que se acabó de integrar, vaya realizando la resolución de los ejercicios. Se termina la hora. Cierra la plataforma. La escucho, señor Ávila. Vamos al ejercicio numeral 5. ¿Qué creen que voy a hacer aquí? Identifica la constante de proporcionalidad y el punto de corte con el eje de las ordenadas de cada función. Eso ya lo hicimos, ¿verdad? Señor Ávila. ¿Bienso terminado? No, a mí me faltan dos. Cinco. Representa en un mismo plano cartesiano cada función afín con su respectiva función lineal asociada. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que vamos a hacer en este literal? ¿Señor Ávila? Señor Herrera. ¿Alguna idea de lo que tenemos que hacer aquí? ¿No se me escucha? Sí, mi señor se escucha. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Quién tiene alguna idea de lo que tenemos que hacer aquí? Es una pregunta. ¿Es que me llamo? Sí. Perdón, es que en altito se me colapsó un rato y con semillas se me volvió a abrir. Dígame, en el literal cinco, ¿qué cree usted que tenemos que hacer aquí? Estoy preguntando. En un mismo plano cartesiano debemos agarrar las funciones afín. Ya, ¿qué más? Con su misma, con su respectiva función lineal. Muy bien. Entonces, como ya les indiqué que también se pueden subir fotos, imágenes, así como hizo la representación el señor Ávila. Ya, todos me van a hacer este ejercicio o este grupo de ejercicios en GeoGebra y me lo suben a a la plataforma. nos estoy viendo. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Ahorita mismo me hizo cuando como asignación? ¿Perdón? ¿Perdón? Disculpe, no la escuché. Si, hay que hacerlo ahorita o esto es para donde ver. Sí, en este momento es participación. Aquí tengo... ¿Puedo poner la diapositiva anterior? Esta. Sí, gracias. el primer ejercicio dice f de x igual a menos 2x más 7. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es representar esta primera función que es f de x igual a menos 2x más 7. ¿Ahora qué hago? Le voy a quitar el término independiente. ¿Cuál es el término independiente? Señor, tómala. El más 7 o el 7. Muy bien. y ahora de pasar de tener una función paso ya a tener dos funciones. ¿Estamos claras señorita Vargas? Sí, Miss. ¿Perdón? Sí, Miss, pero uno para representarlo en el plano cartesiano pone primero la operación normal y luego se quita el término independiente. Independiente, sí, muy bien. ¿Pero se hace uno para cada ejercicio o todos en uno solo? Uno en cada ejercicio. Ya, gracias. Ya, muy bien. Para este ejercicio tienen 10 minutos. O no, espérame un momento, déjame verla ahora. Sí, tienen 10 minutos. 5 de aquí y 5 en los, este, solamente faltan 5 minutos para que la plataforma se cierre y 5 cuando nos volvamos a volver a traslazar. Señor Bravo, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Señor Bravo, ¿alguna pregunta? No. ¿Qué ha estado diciendo durante este ejercicio? que lo hagamos en GeoGebra y que tenemos 10 minutos. ¿Cómo se hace el ejercicio? lo realizamos, ponemos la fórmula en GeoGebra. ¿Qué más? No entiendo lo que hay que hacer. en este, ustedes tienen una opción que es de poner fotos. Así como estaba haciendo el señor Ávila, puso una imagen de un anime. GeoBueno, su ejemplo, aceptable. Muchas gracias. ¿Qué tengo aquí? El ejercicio A me dice f de x igual menos 2x más 7. ¿Ya? Eso es lo que me está, es lo que me dan en el problema. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Solamente sacar el término independiente, excluir el término independiente. Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos 2x Ahí te hago la representación de menos 2x y ¿qué me queda? Dos funciones. ¿Y qué tengo que hacer? Graficar la operación, la función que me dan y la función que yo estoy realizando. ¿Ya? Quitando, obviamente, el término independiente. Ah, mire, entonces, de los 8 ejercicios que hay, cada uno hacemos lo mismo que le sacamos el... El número independiente. Sí. Y ahí que tengo una función afín y una función lineal. ¿Sí se dan cuenta? Señor Bravo, con sus palabras, explíquenme o explíquenle a sus compañeros. ponemos la fórmula que te dijo y luego sacamos el resultado con la 6x. Hágamelo con la... con el numeral D. ¿Qué tengo que hacer en el numeral D? Ponemos la... Pongo la fórmula en GeoGebra. ¿Y cuál es la fórmula? La... A ver. G... Le dije D. Es J, D, Igual. J, D. Llame. Sí. Te escucho. Usted en el ejercicio que tenía en la otra diapositiva le cambió la f por la g. ¿Por qué le cambió? Porque yo voy a crear otra función. Entonces, f, g. Yo le puedo dar cualquier nombre a mi función. Se le pone cualquier letra, entonces. Sí. Cuando se le quita el término independiente. Sí. Lo más conveniente es que sea la que le sigue. Por ejemplo, FG. Si tienen K, si tienen NM. Ah, ya, ya. Señor Bravo, no veo la resolución de sus ejercicios en la plataforma. ¿Por qué? La estoy realizando. Eso espero. No. Ya le quedan menos de un minuto para salir y volver a ingresar. pero en ese pleno de cartesano hacemos los ocho. No. Cada uno es independiente. O sea que en total le tenemos que poner las ocho fotos en Patlet. Sí. ¡Gracias!